Capítulo 5 Tres testigos y la obra misma constituirán un testimonio de la veracidad del Libro de Mormón. Y yo, Moroni, he escrito las palabras que se me mandaron según mi memoria, y te he dicho las cosas que he sellado, por tanto, no las toques con el fin de traducirlas, porque esto te está prohibido, a menos que en lo futuro Dios lo juzgue prudente. Y he aquí, tal vez tengas el privilegio de mostrar las planchas a aquellos que ayudarán a sacar a luz esta obra. Y por el poder de Dios se mostrarán a tres, por tanto, sabrán con certeza que estas cosas son verdaderas. Y en boca de tres testigos se establecerán estas cosas. Y el testimonio de tres, y esta obra, en la cual se mostrará el poder de la Dios y también su palabra, de la cual el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo dan testimonio, y todo esto se levantará como testimonio contra el mundo en el postrer día. Y si es que se arrepienten y vienen al Padre en el nombre de Jesús, serán recibidos en el reino de Dios. Y ahora bien, si es que no tengo autoridad para estas cosas, juzgad vosotros. ¿Por qué sabréis que tengo autoridad cuando me veáis? Y comparezcamos delante de Dios en el postrer día. Amén.